Por allí, a mis amigos, un choque temprano, es nomás, ay, a esta gente, quién sabe cómo andan, un choquesazo, es nomás, el carro todo bien destruido, joder, la troca, bien feo, es nomás la troca, y el carro allí, la troca acá, joder, cómo voy a ver si hubiera dicho que es la mera verdad, mira nomás, qué gente, tan loca la gente ahorita, piensa cómo quedó esa troca, una Toyota, cuatro puertas, piensa, 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 ri velas.